¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando Edwin Hubble y Milton Humason realizaron el trabajo que los hizo famosos, el trabajo que permitió detectar la expansión del universo y, por lo tanto, determinar que tuvo un origen, lograron observar objetos a una distancia verdaderamente enloquecedor. A lo largo de la historia de la sociedad humana hemos asociado, a veces en forma directa, a veces en forma metafórica, nuestra capacidad intelectual con nuestra capacidad de ver lejos. Cuando una persona en cualquier ambiente, en el mundo de la ciencia, de los negocios, del deporte, el que usted quiera, del comercio, se anticipa a los demás ofreciendo un nuevo producto, un nuevo servicio, descubriendo un aspecto insospechado de la naturaleza o aprendiendo a pegarle de una manera diferente una pelotita, se dice que esa persona es un visionario. En una manera muy directa, nuestra capacidad intelectual colectiva está relacionada con nuestra capacidad de ver más allá de lo que nos permite nuestros sentidos. Usted puede trazar la historia del conocimiento, del conocimiento verificable, simplemente estudiando cómo se han desarrollado los dispositivos que nos permiten ver aquello que está negado para nuestros sentidos. El microscopio y el telescopio, por ejemplo, nacieron prácticamente con la ciencia. Es difícil decir quién inventó el microscopio, pero apareció de manera más o menos simultánea en varios lugares diferentes. Desde luego, Anton van Livinghock merece un reconocimiento especial porque claramente trabajó de manera individual, desarrolló microscopios de altísima calidad, y es claro que el señor no estaba interesado en la ciencia, vaya, ni siquiera sabía leer y escribir. Era una persona con un extraordinario talento, muy tesonero, muy trabajador, muy honesto al reportar las cosas que observaba. Bueno, otro de los padres del microscopio seguramente fue Galileo Galilei. En un pequeño museo que se encuentra en Florencia, pegadito a la Galería de los Oficios, de hecho casi casi en la trastienda, se pueden ver, ahora usted puede visitar el museo de manera virtual, algunos ejemplares de los microscopios que fabricó Galileo. El telescopio fue inventado por, aparentemente es una de las historias que se cuentan por allí, tampoco es muy claro exactamente quién inventó el telescopio, pero lo que se cuenta con mayor frecuencia es que unos muchachos que podrían haber sido aprendices o hijos de un fabricante de anteojos, Hans Lippershey, se pusieron a jugar con las lentes que estaban en el taller y se dieron cuento que cuando las colocaban una delante de la otra de cierta manera, un campanario de una iglesia cercana o de una edificación cercana, no un campanario, sino una veleta, se veía más grande y de cabeza. Cuando Lippershey se dio cuenta de esto, se puso a fabricar anteojos largavistas que los vendía casi casi como juguetes, uno de ellos le cayó a Galileo, lo mejoró mucho y lo utilizó para ver el cielo y para otras cosillas más, tenía algo de pillo Galileo, no malo pues, pero sí tenía ahí sus... Bueno, otro día le platico la historia de cómo Galileo se hizo pasar por el inventor del telescopio para ganarse unos centavitos extra, no de una manera indecente exactamente, pero bueno, ya sabe cómo era el renacimiento, fue la época en la que descubrimos que la astucia y la audacia pueden en algunos casos generar grandes fortunas, a costa de la integridad personal, pero eso también en los últimos centenares de años nos hemos dado cuenta que cuando menos que a mucha gente no le importara, desgraciadamente. Bueno, no estoy diciendo que Galileo haya sido una mala persona, no se confunda, nada más que era un hombre del renacimiento con todo lo que eso implica. Bueno, ahora sí, regresando al tema. Nuestra capacidad para ver lejos nos ha llevado a entender que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol es una estrella, etcétera, etcétera. Nuestra capacidad para ver lejos pero en otra dirección nos ha revelado el funcionamiento de la vida, la estructura molecular de todas las cosas y a partir de eso hemos desarrollado tecnologías verdaderamente fabulosas. Hemos aprendido a hacer materiales que nunca encontraríamos en la naturaleza como muchos plásticos modernos. Hemos logrado convertir a la arena en cristales soñadores. Hay una novela muy atractiva de un autor, Theodore Sturgeon. Sturgeon significa esturión, pero en inglés. Si no sabe cómo se escribe Sturgeon, simplemente busque la palabra esturión y tradúzcala al inglés. En el internet es fácil de hacer esto. Busque la novela Los cristales soñadores de Theodore Sturgeon. Hay una excelente versión al español traducida por Editorial Minotauro. Bueno, hemos convertido la arena de las playas en cristales soñadores como el que forma al cerebro electrónico de esta computadora o del dispositivo que esté usted utilizando para escuchar esta cápsula. Nuestra capacidad para ver lejos nos ha permitido además revelar algunos de los secretos más profundos del universo. Por ejemplo, que el universo tuvo un origen. Existen miles de mitologías diferentes en todas las culturas actuales y pasadas de la humanidad que asumen la existencia de alguna entidad que puede tener nombre o no y que dio origen al cosmos. La idea de que el cosmos tuvo un momento de inicio es muy antigua, pero desde luego ninguna de estas ideas se puede tomar muy en serio en la actualidad. Aunque todavía mantenemos algunas tradiciones culturales que siguen diciendo lo mismo, pero bueno, la realidad es que cada vez nos parece más claro que en ninguna de estas tradiciones vamos a encontrar una explicación realmente profunda y sobre todo demostrable del origen del universo, pero la ciencia sí que la ofrece. En 1916 Albert Einstein presentó la primera formulación razonablemente completa de una idea con la que venía trabajando desde hacía tiempo y a la que llamó teoría general de la relatividad. En 1919 se realizó la primera verificación experimental de la teoría general de la relatividad y a partir de 1920 se vino un esfuerzo por un lado teórico, por otro lado práctico que involucró a la teoría general de la relatividad de una manera verdaderamente espectacular. Por un lado, algunos investigadores, Alexander Friedman, la lista es más o menos larga y un día tenemos que platicar de estos exploradores del origen del cosmos. Todos ellos tenían alguna peculiaridad interesante. Friedman, por ejemplo, que lo veía usted flaquito, flaquito y como de aspecto tímido, se le plantó cara a Stalin y sobrevivió en la época fea del stalinismo. No era un cobarde. Por otro lado, hizo algunas expediciones en globo que lo llevaron a explorar grandes alturas en la época en la que no había oxígeno embotellado, puso en peligro su vida varias veces, tipo aventurero. Y si usted ve una fotografía de Friedman, más bien parece un ratón de biblioteca que un gran explorador. Bueno, estas personas, los teóricos, descubrieron que si la teoría de la relatividad general es correcta, entonces es posible describir matemáticamente el comportamiento general del universo. Nunca antes una herramienta científica había tenido esta posibilidad. Con unos garabatos en un papel, usted puede decir cosas verificables del universo si la teoría general de la relatividad era correcta. Ya se había hecho la primera demostración de que era correcta en 1919, pero faltaban otras. Lo siguiente que descubrieron es que el universo no podía ser estático. A mucha gente, incluso al mismísimo Einstein, le gustaba la idea de un universo que eternamente se veía igual. Instintivamente uno quisiera que el universo fuera siempre el mismo, que fuera eterno, siempre cubierto con estrellas. Podría desaparecer la Tierra, podría desaparecer el Sol, pero siempre habría otras tierras y otros soles. Y lo que encontraron estos investigadores es que un universo así sería tan improbable como agarrar un lápiz con la punta muy, muy afilada, lanzarlo al aire con gran fuerza y esperar a que el lápiz cayera vertical y se quedara así para siempre. En principio podría pasar, pero la probabilidad de que eso pase pues no es muy grande que digamos. Y la probabilidad de que el universo sea eterno es esencialmente cero. El universo tiene que estar evolucionando y como parte de esa evolución o se está haciendo más grande o se está haciendo más chico. Eso es lo que dice la teoría general de la relatividad. Bueno. Por otro lado, algunos investigadores se pusieron a estudiar un fenómeno extraño. En los primeros años del siglo XX, el trabajo de dos investigadores americanos reveló un aspecto verdaderamente imponente del universo. El primero fue Harlow Shapley. Le he platicado que Shapley quiso ser periodista. Llegó a la universidad, me parece que de Harvard, tarde para inscribirse a periodismo y no quiso esperarse otro año. Dijo, me voy a inscribir en la primera carrera que encuentre para quedarme en la universidad y en la primera oportunidad pego el brinco a periodismo. A ver, aquí está la lista alfabética de carreras. A astronomía, a esa me meto. Ya no se salió. Sí acabó haciendo periodismo y de muy alto nivel. No solamente fue un gran divulgador de la ciencia, sino también fue un gran entrevistador. Llegó a entrevistar algunas de las personalidades más importantes del ambiente geopolítico de su época. Tuve una carrera de radio muy importante y como astrónomo fue la primera persona en demostrar la estructura de la Vía Láctea. Por mucho tiempo pensamos que las estrellas estaban nada más aventadas así por el cielo, pero fue Shapley el que demostró que existe una cosa que ahora llamamos nuestra galaxia, la Vía Láctea, que tiene una forma achatada, probablemente de remolino, es lo que decía él. Luego descubrimos que efectivamente tiene forma de remolino y logró establecer su tamaño. Resultó ser espeluznante. La luz le da la vuelta a la Tierra siete y media veces cada segundo. Es enloquecedoramente rápida la luz. En un solo año la luz recorre nueve y medio millones de millones de kilómetros, que es millones de veces más que todos los kilómetros que han sido recorridos a pie, en carreta o en nave espacial o cualquier otro medio de transporte por todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad. Eso es un solo año luz. Y él demostró que la galaxia tiene un diámetro. Ya se sabía del tamaño del año luz desde antes. Harold Shapley no descubrió de qué tamaño es un año luz. Él lo que descubrió es que la galaxia tiene un diámetro, la parte visible de la galaxia tiene un diámetro como de cien mil años luz. Nuestra galaxia. Él creía que la galaxia era lo único que existía en el universo. Y es ahí en donde entró una persona con la que tuvo roces toda su vida, Edwin Hubble. Hubble logró demostrar que una manchita que se ve en el cielo a mediados de año, si sabe usted en dónde buscarla, hacia el norte, como se le llamaba antes la nebulosa de Andrómeda, es una galaxia similar a la nuestra, incluso un poco más grande. Y la luz que nos llega de ella tarda un poco menos de dos millones de años. La distancia a esa galaxia es de dos millones de años luz, un poquito menos. Ese fue el primer trabajo poderoso que hizo Hubble. Había hecho otros trabajos como astrónomo, pero ese fue el primer trabajo realmente sacudidor, el demostrar que hay más de una galaxia. Esto fue antes de la década de los 20's. En la década de los 20's, cuando se comenzaba a hacer el trabajo teórico sobre la teoría de la relatividad que le mencioné antes, Hubble se puso a observar galaxias. Y se dio cuenta, como ya lo había hecho antes otro astrónomo a menor escala, Vesto Melvin Schleifer. Vesto se escribe con V, su nombre muy original, y Schleifer es S-L-I-P-H-E-R. S-L-I-P-H-E-R descubrió que las galaxias más cercanas a la nuestra, galaxias que se descubrieron gracias al trabajo de Hubble, parecen alejarse todas de nosotros. Presentó sus resultados y nadie sabía cómo interpretar esa información. Era claro que Sleifer había encontrado algo valioso, pero nadie sabía exactamente cuál era el valor del descubrimiento de Sleifer. En la década de los 20's, Hubble repite el trabajo de Sleifer, pero con la ayuda de un telescopio monstruoso, sobre todo para la época, el telescopio de 2,5 metros de diámetro que se encuentra en Monte Wilson, en California, el telescopio Hooker. Este supertelescopio, que en aquella época le digo el más grande del mundo, ahora es un enano, hay telescopios mucho más grandes, permitió por primera vez observar muchas galaxias que se escapaban a los telescopios más pequeños. Gracias al trabajo que él mismo había hecho, empezó a medir, al principio con algunos errores, la distancia a galaxias cada vez más lejanas y encontró el mismo efecto. Todas las galaxias parecen alejarse de nosotros, pero encontró algo más. Mientras más lejos está una galaxia de nosotros, más rápidamente parece alejarse. Eso sí que es raro. Más o menos al mismo tiempo en el que Friedman y otros investigadores encontraban en la teoría general de la relatividad la exigencia de que el universo se esté contrayendo o se esté expandiendo. Lo que se expande del universo no son las galaxias. No es que las galaxias se estén acelerando como si tuvieran un motorcito adentro que se estén alejando unas de otras, sino en el espacio en el que están montadas las galaxias es el que se está haciendo más grande. Le voy a presentar una analogía que hemos ofrecido en otras ocasiones en otros espacios. Una metáfora en dos dimensiones. Piensa en la superficie de un globo. La superficie de ese globo representa al espacio. Olvídese del espacio que hay afuera del globo y del que está dentro del globo. Lo único que existe es la superficie del globo. El espacio en esta metáfora es bidimensional. Las galaxias son puntitos dibujados en la superficie del globo. Ahora imagine que el globo está hinchándose. Los puntitos se alejan unos de otros. Si usted con la imaginación se pone sobre uno de esos puntitos verá que el puntito que tiene más cercano parece alejarse lentamente de usted. Pero mientras más lejos está un puntito de usted más rápidamente parece alejarse al irse hinchando el globo. Bueno, en tres dimensiones eso es lo que observó Hubble con el telescopio Hooker. Una observación que resultaba imposible de realizar sin la ayuda de Milton Humason, el arriero de mulas que se convirtió en astrónomo. Una superhistoria la de Humason. El hijo de un hombre muy rico el hijo desbalagado se largó de la casa vivió de lo que podía hallar por allí de trabajitos que pescaba de un lado y de otro incluso hacía trampa en la baraja y despelucaba a más de un inocente y de ahí sacaba dinerito para seguir viviendo hasta que llegó al observatorio de Monte Wilson arriando mulas para ayudar a llevar los materiales de construcción para el gran telescopio Hooker. Le gustó el lugar se convirtió en el conserje y empezó a preguntar de telescopios le empezaron a permitir usar telescopios pequeños y total que acabó convirtiéndose en el maestro en el uso del gran telescopio de dos y medio metros y comenzó a hacer sus propias observaciones de alta calidad hasta que empujones casi casi con amenazas de renuncia es que los astrónomos del observatorio de Monte Wilson obligaron al director a aceptar a darle chamba como astrónomo hecho y derecho es toda una historia la de Humason bueno el asunto es que Hubble y Humason descubrieron la expansión del universo y de entonces para acá el observar galaxias a distintas distancias y medir la velocidad con la que se alejan se ha convertido en un ejercicio diario tenemos datos de millones de galaxias con la ayuda de nuevos telescopios por ejemplo el telescopio espacial Hubble que lleva el nombre de este caballero es posible detectar objetos increíblemente tenues que se encuentran a distancias increíblemente enormes y se puede ver si estas galaxias super remotas respetan la misma regla y se ha encontrado que si a medias al observar la forma en la que se alejan las galaxias de nosotros hemos encontrado que el ritmo de expansión del universo ha ido cambiando primero como era de esperarse la gravedad mutua de las galaxias frenó el proceso de hinchazón del universo de expansión pero algo raro sucedió hace unos 5 o 6 mil millones de años este frenado producido por la gravedad se detuvo y luego se revirtió por alguna razón desconocida el universo está acelerando su expansión estamos empezando a tener una idea de cuál es la causa de este fenómeno tan super raro pero por el momento no sabemos qué está pasando con el universo bueno el caso es que el observar galaxias especialmente remotas es especialmente importante para la cosmología moderna en la medida en la que podemos observar galaxias muy remotas es que podemos determinar hasta dónde estamos realmente entendiendo el proceso de expansión del universo si resulta que a la mera hora no se conforma bien con la teoría general de la relatividad a lo mejor hay que cambiar la teoría general de la relatividad o a lo mejor descubrimos que todo el rollo de la expansión del universo era una ilusión óptica es poco probable que esto ocurra muy poco probable más improbable a poder parar un lápiz en la punta como se lo mencioné al principio de este programa bueno el detectar entonces galaxias súper remotas tiene ese efecto puede usted observar cómo ha actuado el proceso de expansión del universo a lo largo de un tiempo muy grande si a la luz de un objeto le ha tomado más de 13 mil millones de años llegar hasta usted usted puede al analizar esta luz estudiar cómo ha sido el proceso de expansión del universo por más de 13 mil millones de años ahora toda la evidencia disponible que es mucha y que viene por caminos muy diferentes nos dice que el universo tiene como 13 mil 730 millones de años de vez en cuando hay alguien que quiere hacer alguna corrección a este dato pero tiene más de 13 mil 700 millones de años el universo de existir hasta donde podemos decirlo luego todavía hay gente por allí que dice que no que la medida es diferente y todo y en la ciencia si usted presenta las cosas con claridad lo acaban escuchando aunque lo que diga usted vaya en contra de las ideas más queridas por los científicos nada le gusta más un científico que una buena sorpresa en materia de conocimiento por ahí dicen que los científicos le ocultan información para protegerse o alguna estupidez de esas sino que les gustan los científicos no es protegerse les gusta exhibirse les gusta romper con lo que han dicho otras personas bueno la historia como la del universo como la tenemos calculada y observada hasta este momento sugiere que el universo nace de la nada hace unos 13 mil 730 millones de años podemos describir con razonable precisión todo lo que sucedió después de la primera diezmillonésima de segundo la historia de la primera diezmillonésima de segundo involucra circunstancias tan extremas que no podemos reproducirlas con un acelerador de partículas que en espacios muy chiquititos pueden reproducir el ambiente que había una diezmillonésima de segundo después del Big Bang cuando el universo era espantosa espantosamente pequeño casi infinitamente pequeño y con una densidad de energía casi infinita si podemos medio reproducir por un momentito muy pequeño ese ambiente cuando dos partículas chocan casi a la velocidad de la luz pero en direcciones diferentes en un acelerador no tenemos herramientas científicas demostrables que nos permitan calcular lo que ha pasado antes aunque estamos cerca de tener los otros días de lo platico vamos a poder entender exactamente qué pasó desde el momento cero y el día en que podamos describir de manera científica demostrable qué pasó en el momento cero vamos a poder entender por qué nació el universo estamos a una diezmillonésima de segundo de conseguirlo claro nos está tomando muchos añitos cubrir esa diezmillonésima de segundo pero es parte de lo divertido de la ciencia la emoción de entonces para acá sabemos que las primeras partículas que se pueden unir para formar núcleos atómicos aparecieron tres minutos después del origen del universo como lo narra Steven Weinberg en otro libro que hemos mencionado muchas veces es el libro maravilloso que se llama los primeros tres minutos del universo Weinberg por cierto es ganador del premio Nobel sabemos que durante casi 480 mil años el universo fue una masa de gas supercaliente que emitía una luz muy intensa y que tenía una temperatura brutal nos habría evaporado el contacto con el universo joven durante casi 400 mil años el universo fue una bola de algo parecido al fuego pero mucho más caliente que cualquier fuego común la temperatura más alta que se puede conseguir con una flama clásica producida por el contacto con de alguna sustancia combustible con el oxígeno anda quizá por allá de los no sé si tendrá los 4000 grados una cosa así y aquí estamos hablando de una bola de fuego que originalmente tenía una temperatura de muchos millones de grados centígros se fue enfriando según el universo se iba expandiendo a los 480 mil años el universo se había enfriado tanto que los átomos los núcleos atómicos que se lograron formar casi todos de hidrógeno empezaron a capturar electrones cuando un átomo tiene sus electrones alrededor ese átomo se vuelve casi completamente transparente a la luz si tiene usted una masa de electrones sueltos que se mueven por todos lados como los electrones son muy afines a las partículas de luz una partícula de luz no va a poder atravesar esa masa de electrones va a ser casi inmediatamente absorbida por un electrón y luego reemitida en una dirección diferente la va a atrapar otro electrón y la va a remitir en otra dirección esto hace que una masa de electrones libres actúe un poco como un vidrio esmerilado cualquier luz que sea emitida en un punto rápidamente se dispersa por todos lados y el universo cuando estaba muy caliente era eso había muchos protones moviéndose por aquí por allá y muchos electrones sueltos al irse enfriando el universo los electrones empezaron a ser atrapados por los protones los protones positivos empezaron a atrapar a los electrones negativos acuérdese que las cargas eléctricas opuestas se atraen y se empezaron a formar los primeros átomos neutros los átomos neutros dejan pasar la luz casi por completo sobre todo cuando están sueltos por eso la mayoría de los gases son transparentes la luz dejó de ser atrapada y reemitida por electrones el universo se volvió transparente y lo suficientemente frío para que dejara de brillar con luz visible a simple vista de haber vivido usted en aquella época habría visto como el universo se habría ido apagando 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 hasta quedar completamente oscuro daría la impresión de que el universo había muerto ya que había fallado a partir de ese momento unos 380 mil años bueno cuando el universo perdón tenía 380 mil años de edad el universo quedó negrecido pero el gas que se formó los átomos de hidrógeno que se formaron empezaron a juntarse se empezaron a hacer grumos de gas la densidad del gas no podía ser perfectamente igual en todo el universo hay zonas con una densidad un poquito mayor que otras en estas zonas se comenzaron a concentrar átomos de hidrógeno que comenzaron se comenzaron a formar grumos con una gravedad cada vez mayor y así empezaron a aparecer las primeras galaxias en estas zonas se empezaron a condensar grandes nubes de hidrógeno que formaron a las primeras estrellas cuando un átomo pierde electrones se dice que está ionizado un átomo puede tenerlo neutro o ionizado un átomo ionizado es un átomo que está eléctricamente desbalanceado normalmente un átomo se desbalancea cuando pierde electrones aunque hay algunos que se desbalancean ganando más electrones de lo normal bueno el universo nació de un material que todavía no entendemos no podemos describir con suficiente detalle sabemos que ese material evolucionó hasta convertirse en los primeros protones neutrones y electrones al principio el universo estaba ionizado los núcleos atómicos se movían sueltos con su carga eléctrica positiva y los electrones andaban sueltos también por ahí luego vino la época de la neutralización cuando los átomos empezaron a atrapar electrones el universo se quedó oscuro por lo que le comenté hace rato se comienzan a formar grumos que comienzan a formar a las primeras estrellas y en estas primeras estrellas la temperatura vuelve a ser muy elevada otro día platicamos cómo funcionan las estrellas y de nuevo aparecieron zonas del universo donde había material ionizado a esta etapa se le llama la era de la reionización es la época en la que aparecen las primeras galaxias es muy importante determinar cuándo aparecieron las primeras galaxias porque eso nos permite afinar mejor nuestros cálculos sobre cómo fue todo el proceso de evolución temprana del universo y bueno es que estamos aquí reescribiendo todos los libros de religión y filosofía estamos poniéndole pelos y señales a la historia real del cosmos una historia que todas las culturas han pretendido narrar en el pasado y una historia que ha influenciado incluso la forma en la que se construyen las constituciones de muchos países bueno primero le estamos escribiendo cómo se debe y esta este primer esta primera prueba pues necesita como todas las pruebas sus correcciones si usted observa una galaxia que está a 13 mil años luz sabe que la luz tardó 13 mil años en llegar perdón 13 mil millones ya le estaba yo cortando por ahí algunos eritos al rollo si usted observa una galaxia que está a 13 mil millones de años de luz de distancia sabe que su luz tardó 13 mil millones de años en llegar y sabe por lo tanto que hace 13 mil millones de años ya había galaxias bueno ya se han observado galaxias a 13 mil millones de años luz si usted lograra observar una galaxia más lejana podría mejorar la estimación que hay sobre la era el inicio de la era de la reionización el universo tiene 13 mil 730 millones de años si habían observado galaxias de 13 mil millones de años de luz de distancia eso significa que la reionización había ocurrido como como máximo hace 13 mil 700 millones de años perdón hace 13 mil millones de años 700 millones de años después del origen del universo muchos investigadores decían oye pues es que no me salen los cálculos las galaxias debieron formarse antes hay que buscar galaxias que estén más lejos para que sus imágenes nos demuestren que ya había galaxias hace no sé 13 mil 100 13 mil 200 millones de años o más bueno se ha utilizado el telescopio espacial Hubble que por girar fuera de la atmósfera terrestre puede ver el cielo sin tanta sin tanto estorbo a pesar de que es mucho más pequeño que otros telescopios el telescopio espacial Hubble es más o menos del mismo tamaño que el telescopio Hooker que utilizó Edwin Hubble para descubrir la expansión del universo ahora hay telescopios de más de 10 metros el más grande está en España en las Canarias un telescopio de 10 metros 40 centímetros y bueno la cosa es que el telescopio espacial Hubble como no le estorba la atmósfera puede observar objetos especialmente tenues acaba de ser publicado un trabajo en una de las revistas más importantes del mundo de la astronomía en el que un grupo de investigadores utilizando el telescopio espacial Hubble y también otros telescopios terrestres de alta tecnología lograron detectar una galaxia que se encuentra a 13.400 millones de años luz de distancia de la Tierra esta galaxia tiene un número de catálogo GN-Z11 es imposible ponerle un nombre mitológico a todas las galaxias como la galaxia de Andrómeda con el telescopio espacial Hubble se estima que podríamos observar desde la Tierra unas quizá unos 220 mil millones de galaxias ponerle nombre a todas en China esta observación acaba de empujar hacia atrás la fecha estimada para la reionización del universo para el origen de las primeras estrellas para el origen de los primeros puntos calientes donde hay gas ionizado en el universo recién formado y gracias a esto los cálculos que pretenden estimarlo como fue la evolución del universo casan mejor gracias a este descubrimiento ahora podemos afirmar con mayor confianza que la teoría general de la relatividad es correcta que la teoría de la expansión del universo es correcta y gracias también a este descubrimiento podemos empezar a estudiar con mayor precisión cómo ha sido el proceso de evolución del universo que ha tenido estos desarrollos espectaculares como este proceso de aceleración misteriosa del que hemos hablado nos está tocando vivir una época única en la historia de la humanidad con sus altibajos fuertes sus titos por la destrucción ambiental por contar con armas nucleares que en 15 minutos pueden acabar con toda la civilización y un montón de cosas más pero lo cierto es que vivimos una época única por primera vez hemos logrado iniciar una incipiente conciencia colectiva gracias al internet que todavía está llena de fantasmas y basura como sucede con todas las mentes en formación nos falta mucho para llegar a una madurez colectiva y eso lo vamos a medir según mejore la calidad general de lo que circula por el internet se puede tomar décadas pero estamos viendo el nacimiento de esta conciencia colectiva estamos desarrollando por primera vez una enorme maestría en el manejo de cosas que van que escapan a nuestras a nuestras manos el desarrollo de la tecnología molecular que nos ha permitido generar las primeras vacunas genéticas avanzadas contra COVID-19 en menos de un año es algo realmente espectacular sin precedente en la historia estamos desarrollando por primera vez capacidad de controlar átomos y a partir de eso controlar aunque sea todavía de manera tosca a la vida misma la ingeniería genética permite hacer eso ya y cuando desarrollemos una maestría mayor en esto vamos a poder hacer cosas verdaderamente increíbles como hacer crecer órganos nuevos a partir de nuestras propias células controlar el proceso de envejecimiento y vaya usted a saber qué más hemos logrado también y lo estamos viendo lo estamos viviendo en este momento por primera vez generar un panorama verdaderamente claro demostrable objetivo de la historia de todas las historias de la historia general del universo inevitablemente todos estos procesos que por cierto incluyen entre otras cosas otras cosas el inicio de de la presencia cosmológica de del ser humano estamos a punto de empezar a colonizar otros rincones del sistema solar de salirnos de la tierra definitivamente todos estos grandes eventos que están sucediendo tienen como protagonista principal a la ciencia y podemos participar de estos eventos de manera bastante directa simplemente entendiendo sus fundamentos y aprovechando el internet para poder seguir el desarrollo de estos grandes acontecimientos aprovechelo estamos viviendo un momento verdaderamente sin precedentes en la historia de la inteligencia en este planeta un momento que bien podría definir los sucesos que van eventualmente hacerse relevantes en todo el universo según nuestra especie y otras especies inteligentes comiencen a dispersarse por las estrellas gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique guión bajo ganem facebook enrique ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique ganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique ganem gracias gracias y